Bueno, no pudimos ingresar porque un grupo de estudiantes ha hecho una manifestación aquí en el ingreso de la universidad y no hemos podido ingresar. Y bueno, nosotros lo que pretendimos fue dialogar con ellos para tratar de encontrar un camino en que todos se puedan expresar, tanto ellos como los no docentes, los docentes y los estudiantes que quieren ingresar a la facultad, que quieren reclamar de otras maneras, pero no fue posible, no nos dejaron. Y bueno, nada, estamos preocupados, estamos preocupados porque entendemos que este no es el modo, todos compartimos el reclamo, venimos todos en la misma sintonía reclamando por el sostenimiento y el aumento del presupuesto para la universidad, para que las universidades sigan abiertas, pero entendemos que de esta manera no lo vamos a lograr. Son alrededor de 40, 50 estudiantes. Bueno, eso también nos preocupa, ¿no? Porque la universidad tiene, ustedes saben, 10.000 estudiantes, más de 400, 500 no docentes, más de 1.000 docentes. Y lamentamos que este grupo no nos deje dialogar, que no reflexione sobre la manera que nos sirva a todos para reclamar. Hace semanas atrás votamos en asamblea, en una asamblea abierta, en la que estaban convocados todos los sectores de trabajadoras y trabajadoras, gremios, organizaciones sociales, docentes y no docentes también. En una asamblea que hicimos acá, lejos de la universidad, hicimos cortando las calles también, votamos a hacer la toma de la universidad los días 24 y 25, porque considerábamos que queríamos convocar a toda la sociedad a marchar. En ese sentido, la toma nos sirve como una gran herramienta de lucha, la que ponemos el cuerpo y llamamos a toda la sociedad a poner el cuerpo y a movilizarse para exigirle a todos los legisladores que están en el Congreso Nacional discutiendo el presupuesto nacional 2019 que no voten un presupuesto de pobreza. Por eso estamos acá luchando y las autoridades de la universidad no nos están permitiendo el ingreso a la universidad. Ellos dicen que ustedes nos dejaron entrar a ello. Nosotros efectuamos la toma desde afuera, desde nuestro lugar, pusimos los carteles, cerramos las puertas y acá no vamos a dejar entrar a la gente a trabajar. Llamamos a que todos los no docentes, todas las personas que quieran sumarse, vengan a participar de la toma. Ellos señalan que solamente un sector estudiantil está realizando esta toma y que no están representados ni los no docentes ni los docentes universitarios. Yo me pregunto a quién representa a Marul en primera instancia y a quién representa a Alpa. Nosotros representamos a los 400, 500 estudiantes que estuvieron presentes en cada una de las asambleas y en cada una de las tomas. Queríamos que el lunes la toma ya esté efectuada, pero no lo pudimos hacer porque las actividades que estaban pensadas para el domingo a la tarde se suspendieron casualmente y la universidad está cerrada desde ayer. ¿Es la única universidad tomada en el país? ¿Eso es lo que plantean las autoridades? No, eso también es falso. La Universidad de Córdoba sigue tomada, la Universidad de Rosario sigue tomada, en La Plata hay algunas facultades tomadas todavía. Muchas de las tomas se levantaron, pero muchas de las tomas siguen vigentes y que se informen. ¿El objetivo del reclamo es el mismo que tienen ellos, pero no comparten la metodología? Claramente no compartimos la metodología. Nuestra metodología es una metodología de lucha que llama a la sociedad a salir a la calle y a elaborar un plan de lucha para enfrentar con acciones el ajuste que está llevando adelante Macri y el FMI.